que lo que yo estoy aquí en samaná yo les voy a preguntar a extranjeros que lo opina de república dominicana ahora sí ya como en inglés mejor aquí son de buen corazón de buena intención y son buenos huéspedes para toda gente de todas partes del mundo es un poco diferente que ir a santo domingo a otras partes del país no y para mí que soy un árabe que vengo aquí de bueno para mí la segunda vez lo siento o sea lo siento aquí me segunda vez y una vez con mi novia la segunda vez con amigos pero me me encanta eso y quiero agradecer a la gente de aquí específicamente de semana pero las terrenas de aquí de ese sitio que muchas gracias por ser tan amables y tan buena gente para nosotros usted esperaba eso cuando usted vino a república dominicana que la gente eran tan buenas yo siempre pienso la mejor intención de la gente pero aquí me aunque estuve en boca chica en eso la gente era buena pero aquí siento que aún más en las terrenas aún más tú me viniste tú tú mismo me viniste me dijiste mira que tomasteis esta noche os lo pagamos yo te dije muchas gracias hermano pero podemos pero solo por decir eso me enseña que la gente está se crearon bien que tiene un buen corazón y eso ojalá que nunca cambie lo que lo que más te dijo guau me encanta república dominicana que te pasó que tú dijiste la verdad sí la verdad es es la o sea como la gente pasa es como la gente trata a la otra gente pero también como gozan de la vida aunque haya problemas hay muchas cosas pero gracias a dios que piensa que la vida puede ser buena todavía que haya optimismo que la gente tiene esperanza tiene esperanza otras partes del mundo que he visitado en áfrica yo soy africano se nota áfrica otros países la gente está dolida así y tiene mucho mucho problemas de la vida y no ven esperanza entonces que hace causan problemas hacen cosas no es que no haya eso en la república americana pero encuentro que la gente todavía sonríe dicen buenos días y están en un momento tan buen especialmente aquí en gastanás y puede estar por ti como a puerto plata también tú eres de aquí también no ya estoy de los estados unidos de qué parte de california ha ido sí pero bueno mejor aquí mucho mejor mucho mejor si la república dominicana es el mejor país yo tengo 47 si yo a los 60 y puedo vivir en un país como la república dominicana sería mi sueño o le encantaría vivir a mí me encantaría me encantaría mi mujer mi ex no era dominicana no era dominicana no tiene pareja ahora ahora no está buscando una dominicana estoy buscando no sé ok preséntate preséntate pero te gusta la dominicana verdad si me encantaron si ok preséntate como si tu tuviera conquistado la cualidad de que tú tienes para ofrecer a una mujer preséntate yo lo que soy leal sí buen hombre primero vamos a empezar vamos a empezar mi nombre es mi nombre es a ver a ver soy de libia usted escucha una cantante que canta pero se produce en árabe pero es difícil pronunciar ok preséntate ok vamos soy de libia del norte de áfrica y estoy aquí o sea en la república dominicana para pasar un tiempo increíble con gente buena y a la misma vez si si dios quiere si me encontró una que es buena persona me encantaría conocerla y hacerla la pareja de mi vida todo es duro tú estás aquí pero cuantos idiomas hablas? hablo español, inglés, árabe y un poco de francés si oh my god no pues muchas gracias tú estás ahí con la gringa bacana de aquí de la República Dominicana un placer mucho gusto jajaja él le preguntó que tú piensas de los dominicanos ah sí a él ajá a ellos ok graba un video yo te voy a hacer una pregunta y tú vas a contestar va a contestar esa pregunta jajaja jajaja vale sí ok ¿estás listo? ya está listo wow gracias por hookah espérate hummus ¿cómo es los árabes para que hicieron la hookah? sí, gracias por hookah ok, dale la gracias a los árabes ¿qué? hummus hummus jajaja jajaja que no me oscila cuidado no pero él es inteligente sabe mucho idioma usted una foto ya una foto bastante he querido una foto he querido una foto suscríbete